¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Hoy es jueves, día 25 de junio y en el día de hoy, aparte de un montón de calor, también tenemos unas cuantas noticias importantes. En primer lugar, comentaremos un poquito sobre la última novedad en torno al port de PC de Batman, que sí, de nuevo sigue habiendo noticias en torno a este tema y bastante importantes, de hecho. Aparte de eso, también comentaremos el último gameplay que ha salido de Overwatch, también me centraré brevemente en comentaros un poquito más sobre el gameplay de XCOM que ha salido recientemente y por último, también haremos, o mejor dicho, echaremos un pequeño vistazo al nuevo gameplay de ordenador que ha salido para el videojuego de Star Wars Battlefront, a ver si luce tan bien como en consolas. En fin, no hay mucho más que añadir, así que vamos a ir directamente a comentar las noticias. Así pues, empecemos en primer lugar comentando un poquito sobre Batman Arkham Knight y es que esto parece la historia de nunca acabar. En los últimos días ha habido bastante información sobre el port tan cuestionable en cuanto a su calidad que ha salido recientemente para PC y en este caso hay novedades. Ayer ya os adelantaba que Rocksteady había realizado un comunicado en el cual se comprometía a solucionar los problemas cuanto antes y hoy tenemos otro diferente, algo más extremista bajo mi punto de vista, pero que igualmente me parece correcto y algo necesario, quizás un poco extremista como digo, pero necesario. Y es que en este caso Rocksteady se ha comprometido a dejar de vender el videojuego para la plataforma de ordenador, al menos hasta que solucionen los problemas que tiene actualmente dicho port. No han dado una fecha en plan cuánto nos va a costar solucionar estos problemas o cuándo volverá a venderse el videojuego para PC, pero parece que no va a ir precisamente para poco tiempo, así que igual os toca esperar bastante si queréis disfrutar bien de este videojuego más adelante. De cualquier modo, aquellos que lo tengáis ya ahora mismo en vuestro PC, bien sea de forma física o bien sea a través de Steam, seguiréis teniéndolo, no os preocupéis, entre comillas, podáis o no podáis jugarlo, lo seguiréis teniendo y luego de forma posterior cuando saquen la versión definitiva del port se os actualizaría directamente, aunque por lo que parece ser queda bastante trabajo por delante. En fin, os dejaré en la descripción el comunicado al completo en inglés, puesto que lo han realizado en inglés en su versión original, por supuesto, por si queréis echarnos un vistazo y enteraros de todo, pero a grandes rasgos la cosa parece que va para largo. Y continuemos ahora comentando un poquito sobre el videojuego conocido como Overwatch, del cual en los últimos meses Blizzard, la desarrolladora, nos ha ido mostrando ciertos gameplays especialmente centrados en mostrarnos las virtudes y desventajas también, por supuesto, de diferentes personajes de este videojuego, que ya sabéis que es una especie de shooter en primera persona con ciertos toques de MOBA, algo similar quizás a Team Fortress o como hubiese sido Team Fortress si se hubiese enfocado más al competitivo, por supuesto. De cualquier modo, en este caso tenemos un nuevo gameplay de unos 7 minutos aproximadamente, que nos muestra un poquito más de un personaje conocido como Bastion, que parece ser que es una especie de robot tanque algo extraño, pero igualmente interesante. Os dejo en la descripción el enlace por si os apetece verlo, y simplemente deciros en este caso que el videojuego, en principio, tiene una fecha de lanzamiento aproximada a lo largo del 2016, comienzos de forma totalmente gratuita para PC, y también se supone que a finales de este mismo año, 2015, saldrá una especie de fase beta abierta en el cual podremos ir jugándolo, de momento no está confirmado 100%, pero paciencia que pronto habrá más información. Sigamos ahora comentando también otro gameplay bastante extenso, en este caso perteneciente a XCOM 2, la secuela de un conocido título y en general una grandiosa saga, bajo mi punto de vista de videojuegos de estrategia por turnos. Desde luego os la recomiendo, si os gusta ese género y no la conocéis, XCOM ofrece mucho que os podría interesar, pues en este caso los desarrolladores nos han mostrado un nuevo gameplay bastante larguico, de unos 10 minutos, casi 11 minutos aproximadamente, en el cual podemos ver un poquito más sobre la historia al comienzo, y luego ya sí que sí el gameplay como tal, que desde luego parece bastante similar al último título que vimos de esta saga, pero con ciertos cambios, perdón, bastante interesantes. Os recomiendo que le echéis un vistazo, es un título que promete bastante, y recordad en este caso que va a ser exclusivo de ordenador, y se supone que saldrá a la venta en el mes de noviembre de este mismo año. Y ya por último para acabar, simplemente quería comentaros que se ha mostrado también un poquito más de gameplay de Star Wars Battlefront, en este caso perteneciente a la plataforma de PC, y que se ha grabado de hecho a 60 FPS, muy cortito, son únicamente 30 segundos, pero bueno, si os apetece os dejaré el enlace en la descripción por si queréis verlo en todo su esplendor. En fin, recordad que este videojuego tiene una fecha de lanzamiento prevista para el día 17 de noviembre en Estados Unidos, y tres días después en el resto del mundo, y saldrá para Xbox One, Playstation 4 y ordenador. Y en fin, hasta aquí el video de noticias de hoy, un poquito más tarde de lo habitual, pero ha sido un largo día para mí, así que espero que no os importe. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta y en compartir, lo que siempre ayuda por supuesto, y nada más por mi parte, sed felices y nos vemos.